Algo está a punto de ocurrir en Carretes Comprometidos. El día de hoy hablaremos sobre el evento que comenzará en pocos días en esta localización. Ya han comenzado los primeros cambios en este lugar para prepararse a lo que ocurrirá. Si quieres saber más sobre todo esto y de cómo se relaciona con la historia oculta de Fortnite, quédate hasta el final del video. En el video de hoy hablaremos sobre el nuevo evento llamado Galileo que se acerca a Fortnite. Hablaremos todo lo que se ha filtrado y lo que podemos deducir de eso. Yo soy OJORISACCENO15 y... Esperen, falta algo. Ahora sí, ya estamos cerca de la Navidad, Shabelardos. Hay que ponernos la decoración y también hay que cambiar el fondo, obviamente. Así que vamos a poner algo más navideño. Ahí está, acaba de llegar la Navidad, Shabelardos. Ahora sí, yo soy OJORISACCENO15 y comencemos con el video. Antes de comenzar, quiero recomendarte activar esta nueva opción de Fortnite. Te vas a la tienda y activas el código OJORISACCENO15 en la tienda de Fortnite. Y con esto ganarás todas tus partidas. Recuerda activarlo antes de realizar tu compra del pase de batalla o de cualquier otra skin si deseas apoyar al canal. Les mando un saludo a todos los miembros cracks de mi canal, especialmente a Mitcha Goncalves, Travis y a Joaquín Pardo. Si tú también quieres ser miembro del canal, te dejaré un link aquí en la descripción o puedes darle click al botón de unirse al lado de suscribirse. El día de ayer llegó una nueva actualización de Fortnite con la cual se han filtrado diferentes cosas que ocurrirán en la isla. Pero no es mucha la información que se pudo obtener comparado con actualizaciones pasadas. No hay nuevas skins filtradas ni cambios significativos en el juego. Pero entre las pocas cosas que se filtraron, están pequeñas muestras que nos dan una pista de lo que está por ocurrir en carretes comprometidos. Primero comencemos haciendo un resumen de lo que ha pasado en este lugar. En un video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado, hablamos sobre la imagen que mostró la pantalla cuando se encendió días atrás. Ese video de la llama brincando que se repetía volvió a aparecer a los pocos días después. Luego se apagó la pantalla y no ha mostrado nada más. En ocasiones también mostraba colores pero no ha pasado nada más en ese lugar. Como dijimos en ese video, tal vez veamos esta pantalla encenderse y antes de que comience el video que realmente nos quiere mostrar Epic Game. Mostrará a la llama brincando como introducción. Si recordamos la dimensión del capítulo 1 de Fortnite, en varias ocasiones esta pantalla mostró una publicidad de Ralf el Demoledor y una película de Fortnite creada por un jugador. Un tiempo después, este lugar fue aplastado brutalmente por un bloque en el que aparecerían sitios creados por jugadores en el modo creativo. Bien, ahora viajemos al presente. Fortnite capítulo 2 Con la nueva actualización han aparecido diferentes camiones y vehículos que ya hemos filtrado en videos anteriores. Si nos acercamos ahora mismo a carretes comprometidos, podremos observar lo siguiente. En la entrada del lugar podemos ver un camión que trajo montado consigo una maquinaria pesada. Esta aparentemente sirve para mover vehículos a la fuerza ya que tiene un poderoso imán sujetando. Al parecer la entidad responsable de traer estos camiones está planeando mover o sacar los vehículos de la zona, ya que tal vez han sido abandonados los carros aquí. A lo mejor un día la gente vino a ver películas aquí y luego de que se acabó dejaron sus vehículos estacionados y no los han venido a retirar. Por lo cual alguien se ha cansado de esto y ya viene a moverlos. Pero debe haber una razón oculta para esto. Si observamos la entrada, también podemos ver otro camión que debería venir trayendo algo. Estos camiones podemos verlos en la empresa maderera llamada Log Jam, de la cual ya hemos hablado en el canal. Si quieres más información de eso te dejaré un video aquí arriba recomendado. Aunque este camión en sí sirve para cargar cosas, así que si viene vacío probablemente pretendan cargar vehículos para sacarlos de aquí. Así que tal vez no necesariamente sea de Log Jam. También podemos darnos cuenta que los policías de la isla han colocado un vehículo suyo y un par de conos para cerrar la vía. Y así nadie más puede entrar a carretos comprometidos con su carro. Por lo cual los turistas que se venían acercando tendrán que dar media vuelta e irse. Más detrás podemos ver que otro camión pesado se acerca y este al parecer puede alzar grandes cantidades de peso debido a esta especie de grúa que carga con él. Puede que sirva para cargar vehículos más pesados o tal vez quieran sacar la pantalla gigante de carretes comprometidos. Si seguimos la carretera más atrás aún podemos ver un camión que sí trae madera. Este más el otro que vimos que ya llegó a carretes podría darnos la pista de que Log Jam tiene que ver con lo que ocurrirá en este lugar. Además de la policía. Aunque tal vez este camión se desvíe por el otro carril y tal vez Log Jam no tenga nada que ver con esto. Y solo sea cosa del gobierno de este mundo de Fortnite 2. Recordemos que Ego es el grupo militar de la isla pero no es parte ni de la policía ni del gobierno. Así que no creo que Ego tenga algo que ver con lo que está ocurriendo aquí. A ciencia cierta no sabemos quién pueda ser el responsable de lo que ocurrirá en carretes. Pero investiguemos un poco más para tener más pistas de esto. El filtrador llamado Ford Tori nos da una muestra de los cambios que están por ocurrir en este lugar. Esto quiere decir que podemos ver cómo estará carretes comprometidos en los próximos días. Al parecer la maquinaria que vimos efectivamente sirve para cargar vehículos con su imán. Como podemos verlo. Además el otro camión ya ha recogido una gran cantidad de vehículos para sacarlos de aquí. También vemos otros camiones que se llevan a las furgonetas que estaban parqueadas en la zona. Y vemos que se acercan maquinarias excavadoras. ¿Qué será lo que tienen planeado hacer en este lugar? De fondo podemos ver el camión que dijimos que podía cargar cosas pesadas. Pero vemos que la pantalla de carretes ya no está. ¿Será que usaron estos camiones para sacar la pantalla gigante de ahí? Además vemos que ya han quitado prácticamente a todos los vehículos del lugar. Recordemos que esto al ser una filtración en la que modificaron archivos del juego. Para poder ver lo que ocurrirá en el futuro. Puede que lo que vemos ahora en pantalla no ocurra exactamente igual. Quien sabe a lo mejor la pantalla siga ahí puesta. Si no que en este video por algún bug no se lo vea. Lo que si podemos darnos cuenta es que por toda la zona han colocado conitos formando círculos. Y hay excavadoras en ellos. Tal vez pretenden hacer varios huecos en este lugar por alguna razón. Algo está buscando el gobierno de Fortnite que está enterrado en este lugar. O tal vez pretenden construir algo aquí y están excavando para colocar los cimientos. Escriban en los comentarios que creen que es lo que ocurrirá en este lugar. No estoy muy seguro si la pantalla de carretes va a desaparecer. Ya que el filtrador Lucas7Yoshi dijo que el 1 de enero del 2020 un video será mostrado en la pantalla. Probablemente deseándonos un feliz año nuevo de parte de Fortnite. Eso quiere decir que la pantalla debería quedarse aquí y no sacarla. También actualmente este filtrador se encuentra investigando. Y ha descubierto archivos que estaban encriptados en los que pudo descubrir. Que pronto un video será mostrado en esta pantalla en directo. Es decir como si estuvieras viendo un stream de Jorge Isaac 115 en esta pantalla gigante. Algo podremos ver en vivo dentro de poco en estas pantallas. Así que les recomiendo estar atentos a este lugar. Y suscribirse y activar la campanita a mi canal para ser de los primeros en enterarse de todo lo que ocurra en Fortnite. El filtrador Lucas dice que probablemente se muestre aquí la premiación de Fortnite. Por haber sido nominado a los The Game Awards de este año. Que se celebrará el 12 de diciembre por la noche. Esto es como un Oscar de los videojuegos. Puede que sea eso o tal vez veamos algún otro video importante en directo en estas pantallas. También ha filtrado unos posters que en breves aparecerán en la isla. Estos tienen el nombre en clave de Galileo. Por lo que el evento que vaya a ocurrir dentro de poco lo llamaremos así. Tal vez comenzarán a aparecer carteles por la isla. Que nos inviten a todos los habitantes a asistir a carretes comprometidos. Para ver en directo el video que se transmitirá en la pantalla gigante. Pero esto contradice un poco con lo que se ha filtrado que cambiará este lugar. ¿Será acaso que lo remodelarán para poner asientos cómodos para que todos podamos ver la premiación de Fortnite como juego del año? ¿O será que veremos el video transmitiéndose antes de que carretes cambie por completo? Y ahora que lo pienso, ¿quién sabe? Puede que Epic Games se emocione un poco y en este evento de Games Awards decida revelar por fin el modo de juego salvar al mundo totalmente gratis. Ya que prometieron que en 2019 ya iba a estar listo, pero ya mismo se acaba el año y no han mostrado nada. Aunque pueden hacer lo que ocurrió el año pasado, que también prometieron que iba a salir en el 2018. Y al final dijeron que no lo tenían listo, disculpen chicos, el próximo año sí será. Actualmente Fortnite está haciendo pruebas transmitiendo un video invisible que dura 4 horas en la pantalla de carretes comprometido. Esto no podemos verlo ya que está oculto, pero cuando pasemos por este lugar, en realidad la pantalla está encendida pero no nos daremos cuenta. El video que están transmitiendo es lo que están viendo ahorita en pantalla. Esto lo hace Fortnite a escondidas para que cuando llegue el día en que pasará un video real, no haya problemas y todos podamos verlo completamente bien. Hasta el momento esta es toda la información que se tiene sobre el evento Galileo que pronto ocurrirá en Carretes Comprometidos. Cualquier otra nueva noticia la estaré informando en el canal así que no olviden suscribirse y activar la campanita. Con todo esto podemos teorizar que Carretes Comprometidos será el lugar en que ocurrirán varias cosas. Se comenzará una excavación aquí para encontrar algo oculto o tal vez para construir algo nuevo. También podremos observar en directo un video que veremos todos los jugadores al mismo tiempo en los próximos días. Tal vez sea un evento en vivo como el de Marshmallow pero a menor escala. Quizá esto sirva como una pequeña pausa entre la rivalidad entre Alter y Ego para luego retomar con su lucha por la isla de Fortnite. Espero les haya gustado este video de Xabelardos, de ser así dejen su buen like y compartan el video con todos sus amigos para que se enteren lo que está por ocurrir en la isla de Fortnite. No olviden suscribirse y activar la campanita para ser de los primeros en enterarse de todas las nuevas noticias e historia de Fortnite. Si llegaste hasta aquí escribe Chavaloide en los comentarios para saber quienes han llegado hasta el final del video. Yo soy Horsax115 y nos vemos en un próximo de Xabelardos. Feliz Navidad a todos y adiós. ¡Suscríbete al canal!